Hola amigos de cocinar es un momento, hoy os traigo unos huevos al serrín, receta muy de verano, de una forma diferente a como lo solemos hacer. Veréis que sencilla, toda la receta la vais a tener escrita al final del vídeo y también en la cajita, con un minito blanco delicioso. Aquí tenéis, dos ingredientes, huevos picaditos, cocidos, atún, tomate, maonesa, unas aceitunas para decorar y dos yemas que hemos reservado también para decorar. Encima de los huevos picados vamos a poner una capa de atún, yo la puse en atún, en aceite de girasol, me resulta más suave. Bueno pues un habido bien alisado vamos a poner también las yemas, las procedemos a rallar con un rallador. Una vez que está cubierto con toda la yema vamos a poner también aceitunas, lo decoramos y ya el tomate frito, tomate frito casero, ya sabéis que la receta del tomate frito también la tenéis aquí en mi página de YouTube. Y nada, si os ha gustado pues aquí tenéis con un minito blanco delicioso. Le dais un like o suscribís si no os habéis suscrito y compartid con todos, con amigos, familiares, nada más, chao, desde cocinar es un momento.